Como estaba previsto, se dio la anunciada procesión, denominada Santa Elena, una provincia bendecida, la cual contó con la participación de los tres alcaldes, junto con el prefecto de la provincia. Uno a uno de los alcaldes presentes fue realizando la peregrinación correspondiente. El primero en llevar la cruz fue Daniel Cisneros, alcalde del Cantón Salinas. Y ahora las instituciones públicas puedan trabajar y toda la gente que forma la provincia pueda luchar por ellas. Y desarrollar. Sacrificio más que nada, pero con mucho orgullo y con mucho honor. Como parte de esta procesión por las calles de Santa Elena, el ingeniero Patricio Cisneros procedió a leer un pasaje bíblico y posteriormente comenzó su peregrinación hasta la cima del Cerro El Tablazo, donde luego se realizaría una misa campal para todos los que acudieron en este día. Justo poder compartir con una misa, con una procesión, es una forma de agradecer por esta hermosa provincia que tenemos, agradecer estos siete años de provincialización, con obviamente un acto de devoción y de fe como cristianos que somos. Se demostró la unidad, se demostró sobre todo el cariño que tenemos a nuestra tierra, a nuestra provincia, y en el recorrido todos los alcaldes obviamente dieron las palabras, los versículos de la palabra de Dios para justamente poder dar más realce, sentir más la religión, sentir más el camino de Cristo. El pueblo de Santa Elena tiene fe y reconoce que hay un ser supremo, un ser que nos da cobijado con su manto durante los siete años de provincia y durante todo el proceso de provincialización, y es por ello este agradecimiento a él. Haciendo también un acto de fe, un acto de devoción, al igual que todos los que estamos presentes aquí. Sobre ese tema, nosotros, o quien habla, planteó la posibilidad, hace unas semanas, de hacer esta Santa Misa, este acto, y hoy le mencionaba que la idea es mantener durante los próximos años, o mientras nosotros partimos de la administración institucional, organizar este evento. Repito, hay que agradecer al Todopoderoso por cada día, por cada día de vida, y por habernos cobijado durante estos nueve años, siete de provincia y dos más en el proceso de provincialización, con su manto, y que no nos haya ocurrido absolutamente nada en todo el mundo.